esta semana el protagonista de nuestro no solo nuevo es un coche muy especial hablamos de una versión deportiva con 280 caballos de potencia un sonido que llama la atención y un diseño muy atractivo se trata de un hyundai kona n seleccionado para nosotros por el equipo de expertos de gas móvil y que además cumple todos los requisitos necesarios para recibir el certificado de calidad que la marca otorga a sus vehículos seminuevos el hyundai promis hyundai kona n acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora en la marca coreana denominan a sus versiones deportivas con la letra n esta letra hace referencia a namjan el centro global de imas de de hyundai motor en corea donde nació la idea y también hace referencia a new world ring sede del centro de pruebas europeo de hyundai motor donde se continúa con el desarrollo y las pruebas de la gama n el kona ha sido el primer sub de hyundai en tener una versión deportiva o de altas prestaciones para ello esta versión ha mejorado su aerodinámica y ha rebajado su altura de esta forma es un vehículo adecuado para los cómodos desplazamientos diarios o para pilotar en circuito destacamos sistemas especiales como el n grip control la suspensión controlada electrónicamente el sistema de válvula de escape variable para poder ofrecer distintos sonidos y una amplia gama de funciones de seguridad activa y de asistencia al conductor también destacamos el control de estabilidad con tres modos de funcionamiento modo normal que está activado por defecto modo ESC sport que permite un pequeño deslizamiento de las ruedas antes de entrar en funcionamiento es el modo perfecto para divertirse manteniendo la seguridad y modo ESC off para circuitos y para aquellos conductores que son capaces de conducir y pasárselo bien sin el control de estabilidad si nos detenemos en el diseño exterior vemos que la parte delantera del cona n se diferencia del resto de la gama por unos paragolpes distintos unos faros con una firma lumínica específica y el emblema n colocado en la parrilla que tiene un patrón de malla de diseño exclusivo esta unidad ha elegido un color rojo muy atractivo que refuerza su imagen deportiva y que no pasa desapercibido en el lateral destacan las llantas de 19 pulgadas exclusivas n con acabado en color gris satinado oscuro y pinzas de freno rojas y además el logotipo n en los embellecedores de las ruedas en la parte trasera destaca un gran spoiler de doble ala la doble salida de escape y una tercera luz de freno de forma triangular si pasamos al interior el salpicadero es sobrio de color negro los asientos son de tipo semi baquet están realizados en piel y ante tienen accionamiento eléctrico y van ventilados y calefactados el volante es deportivo exclusivo n cuyo diseño ha sido optimizado para un mejor agarre dos botones n personalizables ubicados en el volante permiten asignar cualquier tipo de preajuste según las necesidades individuales de cada conductor las levas del cambio permiten al conductor cambiar de marcha sin quitar las manos del volante en la parte electrónica encontramos el head up display la pantalla del sistema multimedia que tiene 10,25 pulgadas y conexión a internet además incluye funciones específicas como medidor de tiempos por vuelta en circuito o revoluciones del motor entre otros como ayudas para la conducción deportiva este hyundai con a n va a ser uno de los protagonistas de los summer days que el grupo terramóvil al que pertenece gas móvil está organizando para el próximo fin de semana del 23 al 25 de junio con ofertas muy interesantes en vehículos seminuevo y kilómetro cero 3 2 3 5 5 6 9 10 10 14